WhenYouTube amenaza con ponerte en privado un video, pero tú le alteras el audio y deformas la imagen. Hora de Guillermos, llama a tus amigos, ven a ver unos momazos bien perrones, con Zona 24-7 y los suscriptores, y te cagarás de risa la historia detrás del momo. Uff, qué auténtico rolón. Los abuelos no cantarán eso a sus nietos. Que los momazos sean parte de nuestras vidas es una de las cosas por las que deberíamos dar gracias a Diosito todos los días. Porque cuando uno se queda sin palabras y no quieres quedar como un pendejo, nada como un memingo para acabar con los silencios incómodos y ser el alma de la fiesta. Sobre todo si necesitas decir que tu armadura está bien perrona, ¿sí o no? Se dice que es totalmente... Y serán muchas las caricaturas que hagan su esfuerzo por traernos los mejores momazos. Pero qué mejor que una cuya fórmula ha funcionado durante ocho largos años con un perro parlanchín antropomórfico que puede adoptar la forma que quiera, y su hermano adoptivo que es un humano con sombrero en forma de oso, amante de las aventuras, y que conforme avanza la serie va explorando cada vez más su sexualidad. Han sido varios años de ver Hora de Aventura, una caricatura creada por Pendleton Ward para Cartoon Network en un mundo postapocalíptico con criaturas deformes y princesas de todos los colores y sabores, donde prácticamente todo cobra vida y hay una canción improvisada en casi cada capítulo. La serie ha tenido un éxito que te cagas, ya que cuenta actualmente con 10 temporadas y un total de 278 capítulos, todos con diferentes aventuras de Finn y Jake ayudados por los mancos de sus amigos o explorando tierras muy lejanas. Sí, justo como lo dice la pinche letra de la canción. Eres mi héroe, papá. Y en esta ocasión, para este momazo empoderado, equipado hasta las uñas a prueba de balas y con vidrios polarizados, nos remontamos a la segunda temporada, al capítulo 4, Sangre bajo la piel, en el que después de hacerse el macho corriendo a una catarina de su casa, Finn sufre un terrible accidente enterrándose una puta astilla en el dedo. ¡Ay, qué chillón, está bien pequeña! ¡Pero duele! Y para sentirse más protegido, decide ir a buscar algo que le cubra el dedo y le evite más accidentes, obteniendo así un dedal por parte de un ganso todo drogado al que le gusta hablar en rima. Y al estilo de la escupidera de salta y de bob esponja, unos cabrones llegan a presumir sus armaduras perronas ante Finn para que vea lo indefenso que está. ¡Silencio! ¡Yo soy más que todos ustedes! ¡Ven aquí y déselo a mi puño! ¡Está bien, allá voy! Así que Finn y Jake aceptan el reto de ir a buscar su propia armadura siguiendo los acertijos del pinche ganso ese, y deben atravesar un pantano con gente bañándose, hacer que se calle la llorona del bosque y vencer a un compa que agarra pelotas con el culo. Y en determinados momentos se aparece el más mamador de todos, un güey con la armadura más pesada de todas y que se monta en un caballo rosa. Y entonces ocurre lo siguiente. ¡Los abuelos no cantarán eso a sus nietos! ¡Armadura! En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y antes de irnos, nos gustaría mandarle saludos a Leonardo Solís Cuadrilla, Axel93, EmilGamer45, DJPower03, Sheila Flores, Diego Zanni, Chad Martinez y a Brian Herrera, que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este momazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook, ya que es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós!